Uno de los puntos para viajar más rápido, lógicamente, es el transporte aéreo. Hoy salen 11 vuelos a Lima desde aquí, desde el aeropuerto internacional de Ezeiza. A primera hora había algún temor porque hoy vencía la conciliación obligatoria de los controladores aéreos. Habían convocado asambleas, ustedes saben que las asambleas, si bien no son una medida de fuerza, pueden demorar y hasta inclusive generar cancelación del grupo de claro. Para el hincha de River, que hizo el esfuerzo de sacar el ticket aéreo, porque justamente notó mucho su precio. Hoy no salía el vuelo, si se lo reprograman, por ejemplo, para el domingo, ya se queda sin ver la final vuelo. Por el momento eso quedó en suspenso porque el ANAC y el Ministerio de Transporte convocaron una reunión para las 11 de la mañana a los controladores aéreos. Por el momento no hay medida de fuerza, ya de hecho salieron 4 vuelos el día de hoy y en este momento están ya preembarcando los que van a salir del vuelo de aerolíneas de las 12.10. Todavía no se han quedado algunos hinchas de aquí en el aeropuerto de Seiza. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Vieja a Lima? Sí, sí, sí. ¿Cuántos sacaron el pasaje? Una semana atrás. Ajá. Se costó caro, más caro que un vuelo habitual a la Lima. Sí, siempre estas cosas suelen pasar, pero bueno, uno ya sabe a qué se tiene ganas. ¿Ya tenían previsto este viaje a ver la final? Sí, la verdad que sí. ¿Cuántos viajan? Y yo viajo con mi hijo y somos un grupo de amigos de más o menos 15. ¿Y cómo se organizaron para hacer el viaje? Bueno, como pudimos. Apenas River pasó la semi, bueno, dijimos vamos. O sea, ¿el año pasado viajaron a España? Viajé a Dubái yo. A Dubái también. Sí, sí, sí. Bueno, y este año si se da el resultado contra Flamingo, ¿viajan de nuevo también para el Mundial? A ver, estamos un dólar de casi 70, se complica todo, pero no sé, vamos a ver. ¿Ya terminaste de pagar el viaje el año pasado? Yo sí, pero no sé si otros. Bueno, ¿y con qué expectativa para este partido? La mejor, la mejor. La verdad que estamos en una época gloriosa que va a quedar en la historia. No vamos a acordar muchos años. Ya van 15 finales. Y la verdad me tengo mucha fe, son jugadores que ya tienen experiencia en este tipo de partidos. Pero es un rival durísimo el de mañana. Sí, es duro, pero River ha jugado contra el equipo brasileño también, que eran muy duros y lo ha sorteado. Y el hecho de que sea un partido solo me parece que está bueno también. Decían, llegados al plantel, que inclusive los ponía cómodos esto de ir de favorito. Y me parece que, a ver, el respeto a River se le tiene hoy por hoy en casi todo el mundo. Y compite, ¿eh? No crean que no compite, compite. Bueno, gracias suerte. Gracias. Bueno, mirá, acá nos vamos a girar. No sé si nos estás... Acá está uno de los hijos, otra, pero aquí le salió. Está el lento. Dale, mira. No, no, no. Dale, Martín. Dale. Martín. Bueno, Martín. ¿Qué edad tenés? 20. 20. O sea, agarraste una época difícil de River, pero después ahora estás agarrando una época, tal vez una de las más dulces de la historia. Sí, yo estoy viviendo la mejor época de River que pude vivir. La verdad que la estoy disfrutando a pleno. Bueno, y cuando pasaron las semifinales, ¿ahí ya te mentalizaste de hacer este viaje? Primero era Santiago, bueno, era Lima, o fue algo que salió sorpresa estos días. No, no, ya me mentalicé, tenía ganas de estar en la final. Bueno, en la última final lo pudimos jugar de local, estuve en la cancha, pero bueno, como todos sabemos se fue en Madrid, así que esta es la revancha de nuevo. ¿Qué tipo de partido te imaginas para mí? Va a ser un lindo partido, va a ser un midi vuelta, Flamengo es un buen equipo, bueno, River también, el vigente campeón de América, así que va a ser un lindo partido. Ojalá que se nos vea. Todavía no está confirmada la formación en algún momento, se habló de defender con 5, digamos, no es el estilo habitual de River, pero por el tipo de partido, ¿te parece que podría haber estado posible eso? Sí, puede ser posible, yo banco la formación con 4 en el fondo, pero confianza en el muñeco Gallardo a pleno se confía. Si mete 5 es porque le sabe. El muñeco sabe, más que nadie. ¿Te animás a arriesgar un resultado para Medina? Arriesgo un 2 a 1 arriba. 2 a 1. Sí. ¿Siempre ganando o en algún momento empezando abajo? Siempre ganando, pero a River no le da miedo empezar de abajo. Bueno, gracias, suerte, buen viaje y suerte para Medina. Gracias, señor. Gracias. Gracias.